¿Cuántas veces estamos en la disyuntiva de qué micrófono tenemos que comprar? ¿De qué auricular es mejor? ¿De qué monitor? ¿Qué computadora? Siempre, siempre estamos en esa indecisión, porque por suerte hay un montón de opciones. Hola, soy Nico Stigiano y hoy vamos a estar comparando dos míticos micrófonos del siglo XX. En realidad son nuevos los micrófonos del siglo XX y los cuales generan un montón de dudas. ¿Por qué? ¿Cuál me compro? ¿Este? ¿Me compro aquel? ¿Me compro... pero este un poco más caro? ¿Pero este hace más ruido? Pero antes, vamos a ver cuáles son. ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver acá tenemos ambos micrófonos. Ambos son geniales, hermosos, como pudieron ver en las imágenes. Y los vamos a someter a distintas pruebas. Vamos a hacer una prueba de voces. Bánquense mi canto, bánquensela. Vamos a hacer una prueba de ganancia y vamos a hacer una prueba de ruido. Súper importante para determinar la calidad de un micrófono y la utilidad del mismo. De esta manera rápidamente vamos a ver cuáles son las grandes o pequeñas diferencias. No lo sé. Luego de esto les voy a ir explicando algunas de las características técnicas que tienen, que los diferencian y algunas que sorprendentemente son iguales. Para que ustedes sepan qué datos tener en cuenta a la hora de saber si un micrófono es bueno o no en papel. O sea, cuando vemos esos números y no entendemos 134 menos SPL max, todo eso. Bueno, para que ustedes sepan qué números tienen que tener en cuenta. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer la prueba de voces. No existe otra manera. No existe otra manera. No existe otra manera. No existe otra manera. Hola, sí. Rode NT1A probando. Prueba. Hola, sí, sí. Hola. Prueba de voces probando. Audio técnica AT2020. 1, 2, 3. Hola. Sí, sí. Ahora vamos a hacer la prueba de ganancia. Voy a tener la ganancia exactamente igual en la placa en ambos canales para comparar cuál es la capacidad que tiene cada micrófono. Prueba de ganancia. Probando la ganancia. 1, 2, 3. Prueba de ganancia. Rode NT1A. Probando ganancia. 1, 2, 3. Audio técnica AT2020. 1, 2, 3. Hola. Sí. Por último, vamos a medir el piso de ruido que tiene cada micrófono. Voy a poner la ganancia al máximo, al palo de todo y vamos a ver qué diferencia hay entre mi voz y el ssssss que hay de fondo. Bueno, voy a hablar súper despacito porque está muy fuerte el micrófono. Fíjense la diferencia entre mi voz y el soplido de fondo. Hola. 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 Esta es la prueba de ruido con el Audio técnica AT2020. Prueba de ruido. Hola. 1, 2, 3. Hola. Bueno, ya hicimos las pruebas y como se habrán dado cuenta hay grandes diferencias. Lo primero que notamos con las voces es algo que se llama respuesta en frecuencia. Así es. Como pueden ver en pantalla, ambos micrófonos tienen una respuesta distinta en el espectro de frecuencias. Es decir, en los graves, en los medios y en los agudos. Fíjense, el AT2020 tiene como un pozo, una caída en los graves. Y fíjense, el Rode NT1A tiene un pequeño bump hacia arriba y también tiene muchísimos más decibeles de coloración en las frecuencias agudas. Por eso, el NT1A suele tener por ahí un poquito más de brillo, un poquito más de agudos. En cuanto a la respuesta de cada uno frente a la ganancia, es decir, ambos micrófonos están a la misma ganancia en nuestra placa de audio, pero tienen distinto volumen. Bueno, esto se debe al número que están viendo en pantalla. Ese número es la sensibilidad de nuestro micrófono. Por un lado, el AT2020 tiene una sensibilidad de menos 37 dB a un voltio. En cambio, el Rode N1A tiene casi menos 32, lo cual son 5 decibeles. Es muchísimo. Por otro lado, el piso de ruido que tiene en cada micrófono. Acá, el Rode NT1 es un gran, gran favorito. No solamente mío, sino que de muchas personas, ya que posee un piso de ruido que es casi récord, digamos. Es muy, muy silencioso. Tenemos por este lado el Rode NT1A con una sensibilidad de menos 5 dB, lo cual es súper silencioso, contra menos 20 dB, lo cual es mucho. Yo creo que este es uno de los gran downsides, de los grandes bajones que tiene este micrófono. Es que tiene mucho ruido de fondo. Algo importante que destacar, y esto ya es un poco más técnico, es que ambos tienen la misma impedancia. Tiene una impedancia súper baja de 100 ohmios. Esto es un dato para aquellos más conocedores. Esto es re interesante, que el AT2020, que es un micrófono súper barato, tenga esta impedancia, es realmente bueno, es destacado. Otra cosa muy interesante a tener en cuenta es que no tienen las mismas cápsulas. Ambos son micrófonos de condensador de diafragma grande, pero la cápsula, es decir, la superficie de la membrana que tiene este micrófono, es de 23 milímetros. Y la del AT2020 es de 16. Es un poquito más chica. Estos datos que vimos recién no solamente explican el porqué de las pruebas, ¿no? Porqué los micrófonos no suenan igual y porqué uno suena por ahí mejor que el otro. Así que siempre que ustedes vayan a comprar un micrófono, tengan en cuenta estos valores que vimos acá. Por lo menos memoricense los tres primeros que creo que son los más importantes y no le van a errar si quieren ir a comprar un micrófono que no es ni este ni este, ¿no? Algo muy importante y por ahí un poco injusto en esta comparación, pero bueno, es una comparación bastante interesante, es la cuestión del precio. Por un lado tenemos el Rode NT1-A en un valor aproximado de 229 dólares y por otro lado el AT2020 solo cuesta 119. Esto es súper importante a tener en cuenta, ya que estamos hablando de presupuestos totalmente distintos, uno vale casi el doble del otro. Una de las razones por la cual hago esta comparación no es para ver cuál micrófono es mejor, sino para mostrarles qué significa invertir más en nuestro por ahí primer micrófono. Si vamos a tomarnos por ahí bien en serio esta cuestión del sonido y demás, podemos llegar a guardar un poco más de dinero y comprar un Rode NT1-A porque la diferencia, a pesar de que sale el doble, la diferencia es muy muy abismal. Pero bueno, por otro lado si quieren empezar también tienen un gran micrófono por un presupuesto realmente súper súper chiquito que lo único que hay que hacer es saber cuáles son sus limitaciones y trabajar con ellos, nada más. Bueno, la verdad que ambos son excelentes micrófonos, hay un montón de diferencias entre ellos como pudimos saber. Pero bueno, me gustaría también que ustedes me cuenten, aquellos que tengan alguno de estos dos, me cuenten sus experiencias. Me digan abajo en los comentarios cuáles fueron sus grandes experiencias o sus peores experiencias, o sea positivas o negativas. Pero bueno, ya saben que yo prefiero el Rode NT1-A, sé que es un poco más caro, sé que es una inversión, pero este fue mi primer micrófono y todavía está en perfectas condiciones excelente sonando. La cantidad de grabaciones que he hecho con él y la verdad no tengo ni una sola queja, es excelente, es excelente. Así que espero que este video les responda alguna de sus dudas, por lo menos las resuelva aunque de manera parcial, pero aquellos que están indecisos seguramente con este video tomarán una buena decisión. Y nada, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.